Los creadores de Shrek y Kung Fu Panda ¡Jonas recargado! Todo comenzó una cálida y oscura noche Jonas descansaba, dormía, cuando de repente ¡Jonas! ¡Jonas no está! ¡Jonas! ¡Jonas! ¡Estoy durmiendo! ¡Jonas! ¡Despierta! ¡No hay más! ¡Cinco minutos más! ¡Porfa! ¡Jonas! ¡Levántate! ¿Quién es? ¿Quién está por ahí? ¡Muéstrate! ¡Soy yo, Jehová tu Dios! ¡Señor! ¿Qué quieres a estas horas? ¡Es nueve y de noche! ¡Estaba a mitad de sueño! ¡Lo sé! ¡Pero es necesario que te levantes y vayas al recarabán, aquel gran centro comercial y pregona contra ellos porque se la han pasado comprando mucho y se han olvidado de mí y no me han traído nada! ¡No! ¡Sí! ¡Que no! ¡Sí, Jonas! ¡Ay, no! ¡Sí, Jonas! ¡Que no! ¡Que sí, Jonas! ¡Ay, que no! ¿Por qué? ¡Que sí, Jonas! ¡Obedece! ¡Bueno, sí! ¡No! ¡Que diga! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Que no! ¡Que no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡No! 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 Y entonces... Jonás estaba durmiendo y Dios lo despertó. Él le dio una orden y Jonás desobedeció. Jonás estaba durmiendo y Dios lo despertó. Él le dio una orden y Jonás desobedeció. ¡Jonás desobediente! ¡Ay! Pero Jonás, en vez de obedecer a Dios e ir al centro comercial al caraván, se fue a las tapas a disfrutar un largo día bañándose. ¡Ja! Y es que el centro comercial, si lo bueno está aquí es en el río. ¿Cuál cuento de obedecerle a Dios? Yo acá me siento con mi bar... con mi barquito. ¡Ahhh! 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 ¿Se me bajando? ¡Ja! ¡Ya tiene que retorar a Dios! ¡Ay mi barquito! ¡Ya! ¡Vamos por aquí! ¡Sí! Y eso no era todo. Jonás se seguía divirtiendo. Hasta se creyó Tarzan y todo. ¡Ahhh! ¡Soy Terza! ¡Ja! 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 ¡Ay solito! Y en medio de su diversión llegó algo que nunca esperó. ¡Atra... Alerta, insólito, increíble, peligrosa la decisión al margen de la ley más conocida en el Bajo Mundo como Grobo o Ballena Conocidos para el robo neumático y secuestro a gorditos informa a los turistas que tengan cuidado en sus vacaciones Uy, ¿qué es eso? ¿Un gordo? Sí, feo, ¿no? Así que guay ¿Saben qué? Secuestrenlo, ese no sabe ni siquiera lo que se le espera Vayan, vayan camaradas, vayan No sé qué es lo que me espera ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Tomo el agua! ¡Me ahogo! Respiro ¡Me ahogo! ¿Ustedes? ¿Caminas? ¿Tienen agua? ¡No, tonto! ¡Jádese! ¡Esto es un secuelto! ¡Vamos! Y secuestraron a Jonás Jonás no le hizo caso A la palabra de Dios Por eso el grupo ballena Las tapas nos secuestró Jonás no le hizo caso A la palabra de Dios Por eso el grupo ballena Las tapas nos secuestró Por desobedientes Jonás ¡No! Y Jonás fue atrapado por el grupo ballena Y llevaba allí tres días ¡Tenía mucha hambre! ¡Qué hambre! ¡Me podría comer una vaca! ¡Sus manos le dolían demasiado! ¡Qué dolor! ¡Mis manos le duelen demasiado! ¡Ay! ¡Su cuello y espalda! ¡Pobre! ¡Ay! ¡Pobre de mí! ¡Mi cuello y mi espalda me están matando! ¡Qué tortícolis! ¡Pero recordó! ¡Y habló con su Dios! ¡Oh, señor! ¿Cuántos días llevo acá? Jonás, llevas tres días ¡Ya lo dijeron! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Pero, señor! ¡Perdóname! ¡Yo no quería desobedecerte, señor! ¡Perdóname, señor! ¡Yo quiero cumplir tu propósito, señor! ¡Clamé! ¡Me oíste! ¡Me viniste a rescatar! ¡Contigo quiero estar! ¡Soy indígena! ¡Perdóname! 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 ¡Arrepiéntanse! 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 ¡Porque ustedes se la han pasado comprando! ¡Y no se han acordado de ese señor! ¡Al menos compren el helado pop y no sean tacaños! ¡Oh, sí! ¡Oh, estamos comprando mucho! ¡Señor, nos arrepentimos! ¡Perdóname, Dios! ¡Los amados! Una fue obediente y a la caravan llegó ¡Te pruebo en a la gente y la gente se repitió! ¡Ahí! ¡Una fue obediente y a la caravan llegó! ¡Te pruebo en a la gente y la gente se repitió! ¡Ahí! ¡Lo logré! Y Dios los premió con un delicioso helado Que disfrutaron mucho ¡Sí! ¡Eso es todo, eso es todo, amigos! La ballena, toma uno Sebas, estamos grabando No se asusten, por favor, tienen calzones El grupo ballena se fue el traje a Gemena Ponen las manos, ¿será que así se sentía Pablo después de escribir los tres libros? No existían, no existían Very well You're the best in the world No existían, 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 no existían